Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar de vuelta contigo como cada domingo por las pantallas de la RPC. Estamos muy contentos de poder llegar hasta tu casa con este mensaje y más que nada que nos abras tus puertas a través de la pantalla. Hoy vamos a tocar un tema sumamente importante y más todavía en un tiempo como el que hoy estamos viviendo. La pregunta que vamos a responder hoy es ¿qué es ser realmente cristiano? Tanta gente dice ser cristiano, vivimos en países donde mayoritariamente dicen ser cristiano, no solamente en América Latina, en países del norte, Europa, etcétera, pero realmente ¿qué es ser cristiano? ¿Quién les dice la Biblia que son verdaderamente los cristianos? La palabra de Dios es clara, no una, no una, varias respuestas y todas nos llevan al mismo lugar, de que aquel que realmente es cristiano, entre otras cosas debe guardar la palabra de Dios, conocer a Dios y a Jesús Jesucristo y también deben andar como el anduvo. Los parámetros que hoy vamos a poner para que vos puedas evaluarte están totalmente quitadas la Biblia. Van a ser un ahí y un norte para vos, para que puedas realmente saber si estás en la verdadera fe, si realmente sos cristiano, porque la Biblia dice mirad que nadie os engañe, o sea que ni nosotros mismos nos engañemos nosotros mismos diciendo que somos algo que realmente no lo somos. Todos esperamos que una vez que estemos en la presencia de Dios, estemos delante de Él con transparencia ante un Dios soberano que todos lo saben y poder realmente salir adelante en esa prueba que va a ser la del juicio final. Es por eso que tenemos que entender muy bien qué dice la Biblia con respecto a este tema fundamental. ¿Qué es ser realmente un cristiano? La respuesta la encontrarás en este mensaje. Espero que te guste. Este domingo no te pierdas más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Un verdadero cristiano conoce y vive la palabra de Dios. Muchos hoy en día dicen ser cristianos, pero no creen totalmente en la Biblia. La cuestionan y la contradicen. Entonces, ¿cómo vos puedes ser cristiano sin conocer la Biblia? ¿Cómo puedes ser abogado sin conocer las leyes? ¿Cómo puedes ser médico sin saber de anatomías? El que dice que permanece en él, debe andar como el anduvo. Más que vencedores, este domingo a las 17 horas por la Red Paraguaya de Comunicación.